Esta es algo en lo que no entramos. La semana pasada, si recordáis, lo que estuvimos haciendo fue, esencialmente, intentar comprender de qué manera era posible una historia de las emociones, una historia de las experiencias, cuando ahí me gustaba llamarla. Estuvimos hablando de cuestiones más bien terminológicas, de aquella poética, de la estructura dramática, de la experiencia. Estuvimos viendo lo que eran los elementos retóricos de esa experiencia y, en consecuencia, las condiciones de hacer una historia de las emociones. Entonces, dejamos un poquito aparcado también lo que era el problema de la política, de la política de las emociones, que no de las emociones políticas, sino de la política de las emociones, algo a lo que vamos a dedicar a la tercera sesión. Y hoy, en principio, lo que vamos a tirar a la cabeza y plantearnos un problema un poquito diferente, que es saber si entre las emociones o las pasiones, cualquiera que éstas sean, y ya veíamos cómo la lista de emociones o pasiones o sentimientos o caracteres o drives o instintos, podría ser enormemente variada si hay algunas que nosotros consideramos que, de por sí, tienen un carácter patológico, que no son, digamos, normales. Claro, esta distinción y este problema entre la valencia de las emociones, su valor, su valía, su utilidad, su sentido, es algo que puede siempre discutirse, y puede discutirse incluso desde el propio inicio o desde la propia etimología de la palabra pasión, que, como sabéis, proviene del griego pathos, es la misma estructura y la misma raíz de la palabra patológica. En cierto modo, hablar de pasiones patológicas sería, para algunos autores, enteramente redundante, puesto que las pasiones por sí mismas son patológicas, son afecciones o perturbaciones del alma, como voy a explicar en breve. En realidad, el problema, digamos, histórico, sobre el que voy a trazar unas directrices iniciales, que también servirán, entiendo yo, para que os hagáis una idea de cuál es el corpus que podéis leer, y algunos autores, algunos textos que quizá puedan iluminaros en este contexto o en otros, ¿no? Es decir, no sólo para hablar de patología de las pasiones, pero para hablar de las pasiones o de las emociones en general. Quizá, para el caso que nos ocupa, que es el caso de la distinción entre pasiones normales o pasiones, podríamos decir, nobles, y ahora diré por qué digo nobles, o pasiones innobles o patológicas, no hay mejor lugar que comenzar por el fedro y su clásica distinción tripartita de lo que es el alma humana, ¿no? El alma racional, que sería, pues en principio, el lugar donde se oculta la virtud, o al menos la virtud racional. Por supuesto, el alma irascible, que sería la propia de las pasiones irascibles, que Platón, sin embargo, considera que son las pasiones positivas que ennoblecen el alma. Esto es una idea muy interesante, es decir, habría ya una serie de pasiones que son útiles, como por ejemplo la ira ante la injusticia, esto sería una pasión que ennoblece el alma. Y luego hay pasiones, estas habitan, dice Platón, en el interior del pecho, mientras que las pasiones del bajo vientre serían las pasiones conquistibles, las llama él. Esta imagen del carro alado es, por cierto, una imagen que proviene también del mundo de los Upanishad en la India, es decir, no todo el milagro griego es tan griego, y hay muchas imágenes que se encuentran también en otros contextos y en otros lugares. Es decir, en particular, esa imagen del carro alado y la dimisión tripartita del alma proviene del Kata Upanishad, que es un texto que yo también os invito a leer, para tener el Kata Upanishad, que es un texto, es una conversación entre un niño con la muerte, y en este contexto la muerte le ofrece una imagen del alma humana, como un carro tirado por tres caballos, exactamente a la manera de la imagen de Platón. Bueno, en todo caso, la idea aquí, fundamentalmente, es que sí vemos que hay, al menos para algunos autores, una distinción desde el viejo platonismo, un cierto esencialismo de que hay pasiones que tienen una localización en el cuerpo particular, y además estas pasiones son innobles o son patológicas, son propiamente rechazables, y mientras tanto hay otras pasiones que ennoblecen, que pueden ser cultivadas como un ejercicio propio de la virtud. Bien entendido, sin embargo, que al final de lo que se trata, en esta imagen del carro alado, es de encontrar un sistema de equilibrio, más allá de lo que es la posición que cada una de estas pasiones o caballos tenga, o en la que se relacione con el conjunto. No en vano, una de las posiciones que vamos a encontrar en relación a este problema, que es no tanto de la filosofía, pero sí de la medicina hipocrática, es que las pasiones no son, en principio, ni buenas ni malas, son como los humores, como los humores de los que está compuesto nuestro organismo, y lo que hace falta para definir un sistema de salud es un sistema de equilibrio. No es, por lo tanto, rechazar unas a costa de otras, sino más bien fomentar esta idea del equilibrio. Como veis, estas ideas, esta idea de la esencialización de la pasión patológica, o de, por el contrario, la idea de que las pasiones están bien siempre y cuando se mantengan en una cierta medida, en un cierto equilibrio, va a ser una constante a lo largo de la historia del pensamiento sobre las pasiones, no solamente en filosofía, sino también en medicina y en psicología. Casi hasta nuestros días. Una posición, sin embargo, muy diferente es la que encontraréis en la obra de Aristóteles sobre las pasiones. En realidad, para todos aquellos de vosotros, de vosotras que estéis interesados en el estudio histórico de las pasiones, el mejor lugar, a mi juicio, por donde se debe comenzar, siempre por la obra de Aristóteles, que constituye uno de los primeros grandes repositorios, uno de los grandes diccionarios de las pasiones humanas. Hay tres lugares en la obra de Aristóteles que hablan específicamente de las pasiones, uno es el tratado del alma, no podría ser de otra manera, el de ánima, otro es la ética anicómaco, donde además desarrolla algunas de las pasiones por extenso, en un texto que se da a leer muchas veces a los estudiantes de bachillerato sobre la amistad, por ejemplo, y otro, quizá el más importante, y ahora ya nos va a sorprender, espero que en un texto con este título haya precisamente una discusión sobre las pasiones, el texto es la retórica. Y claro, si no hubierais venido a la clase del miércoles pasado, pues diríais, hombre, ¿qué hace Aristóteles hablando de las pasiones en la retórica? Bueno, pues justamente habla de las pasiones en la retórica, porque las pasiones, al contrario que el conocimiento científico, lo que hacen es fomentar el razonamiento persuasivo, allí donde no puede haber demostración, lo que tiene que haber es justamente persuasión. Y la retórica es la que se ocupa, la ciencia que se ocupa, o la disciplina que se ocupa de las técnicas de persuasión. Aquí define Aristóteles las pasiones de manera muy general, también muy interesante, a nosotros hay que leerlo muy despacio, porque además todas estas definiciones y todas estas filigranas que hacen el texto luego tienen repercusiones muy grandes. Pero hay dos ideas muy interesantes en la definición inicial de las pasiones en la retórica de Aristóteles. La primera es que todas ellas, sin distinción, van acompañadas de placer y de dolor, esta es la primera consideración inicial, no hay pasiones que no afecten de ninguna, que no afecten en cierta medida o en alguna forma al organismo, es decir, que no lo hagan sufrir, padecer o gozar, esta es la primera cuestión, por lo tanto hay ya de entrada una reivindicación de que las pasiones no son solamente elementos psicológicos, sino también elementos fisiológicos. Y la segunda cuestión, muy interesante también en el caso de Aristóteles, en la definición es, no solamente van acompañadas siempre de dolor o de placer, sino que además nos mueven, mueven a la modificación de nuestros juicios. Esta es, digamos, la razón por la que también Aristóteles introduce las pasiones en la retórica. Las pasiones, lo sabe él, son instrumentos persuasivos que sobre todo se utilizan en la judicatura, se utilizan para persuadir a los jueces a la hora de tomar decisiones, se utilizan para indignarlos, para producir su compasión, para generar su ira o lo que fuera. Pero en todo caso, la pasión produce y es capaz de producir una modificación en el juicio. Esta es la primera vez que en realidad Aristóteles entiende que la pasión, en el contexto de la filosofía occidental se podría decir que la pasión es tanto un padecimiento, en la raíz propia griega de empazos, un padecimiento del que obtengo sobre todo un dolor, pero también a veces un placer, y al mismo tiempo algo que me mueve a, en este caso, la modificación de un juicio, que es la razón por la que luego más tarde las pasiones pasarán a ser denominadas, por ejemplo en psicología, emociones a partir del siglo XIX. No solamente se padecen, sino que también se mueven. ¿Cuál es la posición de Aristóteles en relación al tema que nos ocupa sobre lo normal y lo patológico? Con contadas excepciones, a decir verdad, dos, dos excepciones, y ahora voy a decir cuáles son, considera Aristóteles que no hay propiamente pasiones ni buenas ni malas, sino que no hay pasiones que sean peores que otras, no hay pasiones que sean patológicas, y no hay pasiones en nuestra lengua, en nuestra forma de hablar, y no hay pasiones en consecuencia que tampoco sean o puedan ser consideradas de normales. La pasión será o tendrá una justificación siempre y cuando se ejerza, se padezca, se sufra, se entienda en su justa medida, en su justa medida. Esta es la idea del ejercicio de la virtud, consiste precisamente, podemos ejercitarnos en la felicidad si por felicidad entendemos el ejercicio de la virtud. Podemos ejercitarnos en la ira si por la ira entendemos aquello que nos mueve a la virtud. Podemos ser, por lo tanto, iracundos y ser justos. Podemos ser, por lo tanto, felices y ser justos. Podemos ser compasivos y ser justos. Podemos gozar de las pasiones y utilizarlas para el propio beneficio, digamos, de lo que sería la ética aristotélica. Con dos excepciones, que son la envidia, que es siempre mala. Esto dice Aristóteles, no hay término medio de la envidia. Por cierto, que además, esto es muy importante. Cuando Aristóteles habla de término medio, no se refiere al término medio entre la compasión y la cólera. Se refiere al término medio de cada una de las pasiones entendida como una unidad. El exceso de compasión es un problema, pero también lo es la falta de compasión. La cólera justificada es una virtud, pero no así, por ejemplo, la cólera injustificada. La valentía es una pasión suficiente, igual que también es la cobardía, en cierta medida, una pasión necesaria. Solamente lo que distingue al cobarde del temerario es justamente el juicio justo que se hace sobre las situaciones. No tener miedo, dice Aristóteles, puede no ser precisamente el motivo de valor, sino justamente de temeridad. Entonces, lo que quiero decir es que el término medio no es entre pasiones contrapuestas, sino de cada pasión, con la excepción de la envidia para empezar, y una pasión muy interesante, a la que Aristóteles no da ni siquiera nombre, no le da un nombre particular, advierte que es una pasión de la que todo el mundo sabe lo que está diciendo. Y en las distintas ediciones en español no sé muy bien cómo se traduce o cómo se hace. Normalmente, la palabra que la viene a definir es malignidad. En todo caso, el significado de lo que entiende Aristóteles por malignidad es muy fácil de comprender. La malignidad es la felicidad ante el mal ajeno. La felicidad ante el mal ajeno. Entonces, es lo que se llama el Schadenfreude en alemán, es esta satisfacción de, bueno, pues yo en realidad nada a mí me beneficia del mal que te está ocurriendo, pero mira que me gusta disfrutarlo, mira que me parece bien disfrutar con la desgracia que te está ocurriendo. Es el Schadenfreude, la malignidad, la pone en relación a Aristóteles justamente con otras dos pasiones políticas muy interesantes para nuestros propósitos y de las que diré algo el miércoles que viene, que son por una parte la compasión y por otra parte la indignación. La indignación. La indignación es naturalmente el sentimiento de infelicidad ante la felicidad inmerecida ajena, entonces está claramente relacionada con la malignidad, solo que con términos invertidos, no soy feliz por tu bien, sino que soy más bien infeliz por tu bien, porque no te mereces lo que te ocurre, mientras que la compasión es naturalmente la tristeza ante la desgracia ajena. Claro, Aristóteles y Platón son solo dos de las distintas corrientes de pensamiento que se desarrollan en la grecia clásica. Perdón, las pasiones políticas dirían la compasión y cuál otra? Las pasiones que relaciona en ese ámbito de la ética son la indignación, la compasión y la malignidad. Son las tres. De hecho, sostiene Aristóteles que la indignación está a medio camino entre la malignidad y la compasión. Hay varios lugares donde Aristóteles habla de la indignación y uno de ellos es justamente no a este. Otro, en donde la define de manera distinta, es en la ética en el pueblo. Por eso lo vamos a hablar la primera con la que viene. Pero no son las únicas pasiones políticas, son estas que se definen unas en relación a las otras. Digo, estas son solamente dos escuelas de pensamiento. De las cinco o seis que distinguen en general los estudiosos del pensamiento antiguo, como os podéis imaginar, la más interesante para nosotros, por la repercusión que ha tenido, es el estoicismo. El estoicismo antiguo, pero sobre todo el estoicismo relacionado naturalmente con la figura de los grandes estoicos. Desde Seneca, que es quizá uno de los más famosos ya en nuestro mundo contemporáneo, hasta Marco Abelio, por supuesto, y distintas otras personalidades. Algunos, pseudoestoicos, y sin embargo muy importantes para nuestra investigación. Quizá los más importantes de estos dos pseudoestoicos serían Plutarco, por un lado, y por el otro, Cicerón. La obra más importante de Plutarco, y la que os invito a leer, son los Moralia. Plutarco es un individuo que va a generar una enorme cantidad de tratamiento y de tratado sobre las pasiones humanas, de dos maneras. Desde un punto de vista teórico, digamos, pero también desde un punto de vista práctico, escribiendo historias que, como os decía el otro día, pretendía que se constituyeran en ejemplos de las pasiones y de los usos de las pasiones y de las morales, de las costumbres humanas. La vida, las vidas paralelas de Plutarco, donde va pasando revista a distintas biografías de personajes ilustres, no son solamente anécdotas de estos personajes, son precisamente una reflexión sobre en qué medida la historia y la vida de algunas autoridades puede servir para ilustrar sus propios pensamientos. En el caso de Cicerón, también sobre todo para aquellos de vosotros que estudiáis psicología o que venís del ámbito de la psicología o de la psiquiatría, nada es más importante como leer al juicio las tusculanas, las conversaciones tusculanas, las conversaciones tusculanas, por dos motivos, primero porque va a ser la gran aportación de este sistema mixto, que es el sistema de Cicerón, que es estoico por una parte, pero luego en cierta medida también aristotélico, bueno, pues este sistema mixto cicerociano que va a tener, sin embargo, una enorme repercusión. Cicerón va a definir las pasiones enteras, todas ellas como perturbaciones del alma, son todas perturbaciones del alma. No hay, por lo tanto, ninguna posibilidad de encontrar, al contrario de lo que decía Aristóteles en este caso, un término medio en las pasiones. Todas son perturbaciones del alma, todas están en la raíz de la mayor parte de los males que nos afligen, todas acompañan las enfermedades tal y como las padecemos y todas, sin excepción, deben ser evitadas. Todas, sin excepción, deben ser evitadas. Es la misma posición que mantiene Seneca en muchos de sus libros, en el Tratado de la Felicidad, por ejemplo, que también os invito a leer, con aquello que habréis escuchado muchas veces de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta es la idea que va a reaparecer después en distintas corrientes estoicas a lo largo de la historia. Por supuesto, en el siglo XVII, con el gran rebrote de pensamiento estoico, en Francisco de Quevedo, por ejemplo, o incluso en Cervantes, y posteriormente después en el neoscoicismo que vivimos hoy en día, del que quizá la máxima representante sería Marta Nussbaum. En el sentido de, bueno, lo que hace falta es, primero, cuidarse uno a sí mismo, no nos metamos en política, vendría a ser la máxima de Seneca, cuidémonos de nosotros mismos y cualquier cosa que nos suceda siempre será para bien, siempre será para bien. De cual, imaginaos dónde queda el discurso de cambio político en el contexto del pensamiento estoico. Por otro tanto, podría decirse, quizá de otras corrientes, pero por simplificar, por simplificar, la primera gran reflexión fuera de lo que es el ámbito antiguo, de estas dos que he distinguido, de aquellos que piensan que hay pasiones que son enteramente patológicas, aquellos que piensan que hay pasiones que son ni patológicas ni normales, sino que depende de su intensidad, de su modulación, de si encontramos un término medio, con algunas excepciones, de aquellos que piensan que hay que evitarlas por completo, como es el caso de todo el pensamiento antiguo, del estricismo, pero también del atomismo lucreciano, por ejemplo. En el de Natura Rerum encontraréis muchas indicaciones de por qué es preferible mantenerse sin pareja, porque hay que renunciar incluso al amor en el contexto de las pasiones humanas. Esto dice Lucrecio. En todo caso, es a partir del mundo medieval, o tardo medieval, donde las pasiones se consideran que pueden ser no solamente cultivadas y pueden encontrar un término medio adecuado en el contexto individual, que es de lo que he venido hablando hasta ahora, sino que el equilibrio de las pasiones también afecta, también puede afectar al conjunto del Estado. Hay muchos libros de filosofía política que deben ser o pueden ser leídos en este contexto, empezando por los textos de educación de príncipes, como por ejemplo, por supuesto, el príncipe de Machiavelo, pero también el cortesano de Castiglione. Toda esta literatura de educación de príncipes constituye, sin duda, un ejercicio de cómo deben ser educadas las pasiones en el contexto político y en qué medida estas mismas pasiones pueden tener usos, ya no que sean ellas mismas patológicas o normales, que sean ellas mismas ignobles o nobles, sino en qué medida, en qué medida las pasiones pueden servir para, pueden tener un interés social, un interés cultivo, un interés, digamos, político. Esta idea de las pasiones está en la base de la educación de los príncipes, están en la base de la Constitución del Estado, es sobre todo lo que vais a ver también en el siglo XVII, cuando algunos autores van a defender, fundamentalmente el caso de Thomas Hobbes, que es el más importante, que el pacto social depende precisamente de la prevalencia de una pasión que es el miedo. Pero no solamente es Hobbes, va a haber otras muchas personas que van a defender también los usos de las pasiones, incluso de aquellas discutidas en la retórica de Aristóteles, para beneficio de la humanidad. Quizá los casos más sorprendentes de lo que sería una lista con trazo grueso, ¿verdad?, una lista con trazo grueso, pero quizá necesario hacerla también, quizá esta lista debería incluir a personas, uno de ellos, el más importante, el famosísimo doctor Mandeville, que escribe un libro sobre cómo los vicios privados contribuyen a las virtudes públicas. Es decir, ni siquiera cabe afirmar que las pasiones que denominamos patológicas, aquello que en principio nosotros consideramos que es malo o que es innoble, quizá sea innoble, pero a lo mejor contribuye al bien social. Esta idea será recogida después por el pensamiento, por lo que vienen a llamar los historiadores de la política, el pensamiento liberal, fundamentalmente de la mano de dos autores. Uno de ellos, muy conocido, Adam Smith, al que luego me voy a referir. Adam Smith tiene dos libros muy importantes, de los que es muy difícil encontrar el acuerdo, esto se llama El problema de Smith. Uno es La teoría de los sentimientos morales, a la que luego me voy a referir para hablar del resentimiento, y la otra es La riqueza de las naciones. Entonces, la misma persona que defiende que la compasión es el basamento, no el miedo, la compasión es el basamiento de la sociedad, mi capacidad para ponerme en el lugar de otro, también sostiene que el motor de la economía es el egoísmo. Si queréis desayunar, dice en La riqueza de las naciones, no apeléis a la generosidad del panadero, apelad a su egoísmo, a su interés. Si queréis comer, no apeléis a la generosidad del carnicero, apelad a su egoísmo, apelad a su interés, apelad a su agaricia. Esta idea de que sin las pasiones, incluso aquellas que en principio nos parecen más aborrecibles, no habría comercio, no habría riquezas, no habría artes, no habría ciencias sin la vanidad, sin el orgullo, sin la malicia, sin esto que son las pasiones humanas, no habría civilización. Al contrario, lo que habría sería molicie, lo que habría sería barbarie. Esta idea es muy ilustrada, aparece muchísimos autores, quizá junto con Adam Smith, pero de manera mucho más teórica, el más importante de todos ellos es el filósofo El Betius. El Betius que escribe un tratado que se llama Sobre el hombre, y otro gran texto que es Sobre la educación. Es un contemporáneo de Didierot, de Rousseau, con quien tiene además distintas disputas, y es uno de los primeros autores que sistemáticamente considera que tiene que haber lo que hoy llamaríamos una inteligencia emocional. Ahora, esta inteligencia y esta educación emocional no está dirigida a la restricción de las pasiones, sino justamente al contrario, a fomentar incluso aquellas que nosotros consideraríamos hoy más aborrecibles, o que algunos consideraríamos más aborrecibles. Porque de nuevo, el problema de qué pasiones van a estar en un lugar y cuáles en otras, pues es un asunto que vamos a ver, es bastante opinable y controvertido. Nada que ver en todo caso la posición de El Betius, nada que ver la posición de Adam Smith y de otros muchos autores que podría mencionaros, con lo que va a ser la gran restricción de las pasiones, la gran educación y represión pasional, fundamentalmente desde principios del siglo XIX, y especialmente después de la restauración de 1815, donde todos los tratados de las pasiones, todos sin excepción, van a considerar que las pasiones deben ser limitadas, que tiene que haber una restricción emocional, que tiene que haber una restricción pasional. ¿Y por qué? Y en que hay dos direcciones. Es 1815, principios del siglo XIX, y ya voy a llegar a los ejemplos que voy a poner, tienen que ver fundamentalmente con dos cosas que van a ocurrir. Una de ellas tiene que ver con el contexto sociopolítico, que naturalmente es lo que nosotros llamamos el comienzo del mundo contemporáneo, la revolución francesa, el primer imperio en Napoleón, las guerras napoleónicas, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, el desarrollo de la lectura, el desarrollo de la literatura, el desarrollo de la opinión pública, para ponerlo en términos jabero-asianos, muchos de estos fenómenos, que por supuesto son bien conocidos por todos vosotros y vosotras, y luego el segundo, y quizás sea un poquito más desconocido, y al que voy a hacer referencia en la clase de hoy, en dos contextos muy distintos, que es el desarrollo de la medicina, de lo que podríamos llamar la psiquiatría, de lo que entonces se llamaba el alienismo. El alienismo se va a aprovechar del universo de las pasiones y va a considerar que hay pasiones patológicas en dos circunstancias, esencialmente en dos circunstancias. O bien porque el individuo apasionado delira, delira, es decir, se inventa la realidad, no solamente ha sido persuadido pasionalmente a modificar sus juicios, sino que además ni siquiera es capaz de ninguna manera de aceptar que lo blanco es blanco cuando se le presenta. El individuo delira. Se cree Napoleón, se cree en Luis XIV, se cree... hay casos en el libro que escribí hace poco, hay casos que os gustarán, que son... hoy que es el día de los muertos, pues quizá puedo contaros esto, ¿no? De todos los... de todos los guillotinados que fueron... de todos los enfermos que había en el hospital de Bissetre, hacia 1811, había dos cuyas historias me parecen fascinantes. Los dos pensaban que habían sido guillotinados y los dos pensaban que sus cabezas habían sido cambiadas en la cesta. Uno estaba convencido de que la cabeza que le había hundado era mucho más fea que la que tenía antes, mucho más fea, sobre todo se avergonzaba de sus dientes, entonces le daba todo el tiempo un pañuelo sobre la boca, ¿verdad? Y el otro estaba convencido de que su verdadera cabeza se había enviado a Inglaterra y que a él se le obligaba a vivir con la cabeza de un mal francés. Bueno, esta idea del delirio es francamente interesante, estos ejemplos también creo que lo son, porque cuestionan esta idea que normalmente tenemos de que lo que constituye la identidad es el cerebro y la cabeza, y bueno, pues estos alienados de principios del XIX tenían una posición diferente. El delirio puede ser llevado a muchos extremos. Hoy cuando pensaba, o estos días cuando pensaba cómo ilustrar este problema de lo normal y lo patológico, tenía dudas, ¿no? Por ejemplo, podría haberlo ilustrado con los celos mórbidos, que son aquellos que no importa cuántas evidencias se presenten a favor de que no estás siendo engañado o engañada, tú sigues obsesionado o obsesionada con la idea de que en efecto te están engañando. Entonces esta idea de los celos mórbidos constituye en efecto una ejemplificación de lo que sería una pasión, en este caso los celos, que es precisamente patológica porque no tiene ninguna relación con la realidad. Si los enfermos de celos mórbidos, los que no acabaron en el siglo XIX resucidándose, pasaron a formar parte, por supuesto, de las instituciones de salud mental, muchos de ellos, y las historias clínicas son muy interesantes porque no comienzan con el interrogatorio del celoso o de la celosa, sino que comienzan con el interrogatorio de la familia y de los amigos, para comprobar esencialmente si la persona que está celosa tiene o no razones para estar. Lo cual nos coloca en un ámbito claramente problemático desde el punto de vista de cuál es nuestra posición en relación a algunos de estos fenómenos. El otro elemento que no tiene que ver con el delirio y que es en el que me voy a concentrar tiene que ver en la primera parte de esta clase, tiene que ver con la obstinación. Tiene que ver con la obstinación. La pasión patológica no es aquella que carece de referente, no es aquella que no tiene objeto, es aquella que no cele. Es, como diría Miguel Hernández, es el rayo que no cesa. Esta idea de yo, desde que nací y tengo uso de razón, me quiero matar. Esto es el carnívoro, veo al carnívoro cuchillo, dice Miguel Hernández al comienzo de esta maravillosa colección de poemas. Bueno, pues este carnívoro cuchillo que recorre su vida y sus venas, ese rayo que no cesa, esa tentación de suicidio, el problema no es que carezca de referente. Claro que hay un referente, hay un referente emocional. El problema es que no cesa. El problema es que es, lo que dirían otros psicólogos, un trastorno obsesivo-conclusivo. Es algo que no se puede detener y que no se puede detener por indicación en principio de la voluntad. Los ejemplos que os voy a poner tienen que ver con esta doble idea. Voy a hablar de pasiones y conductas en principio patológicas. Digo en principio porque, bueno, veremos hasta qué punto nosotros las consideramos patológicas o no. Voy a poner los dos ejemplos, uno de ellos relacionado con el universo político de las bellas artes y todo lo que he traído y todo lo que voy a traer en este curso. Va a ser siempre muy visual, aprovechando también la trayectoria del Mauricio Sánchez Benchero en cultura visual y el grupo que tiene de visualidad. Esta es la primera parte. En la segunda hablaré muy brevemente de masoquismo cultural como también intentando ver hasta qué punto algunos de los elementos propios del masoquismo sexual o cultural forman parte de conductas que podríamos considerar patológicas, de instintos patológicos o si por el contrario pensamos que obedecen a otros temas. Bueno, me gusta comenzar por aquí porque creo que esta obra que me tuvo fascinado durante mucho tiempo, ahora en mi libro de las promesas incumplidas hay ya un capítulo dedicado específicamente a ella. Es una obra muy conocida, es la obra de Teodoro Gélico, un pintor romántico, una de las grandes figuras de la pintura romántica. Él mismo, un individuo extraordinariamente apasionado, una vida completamente romántica en el sentido de que es un individuo abandonado, recogido por un prefector, se enamora Gélico de la mujer del prefector, tienen un hijo juntos, el prefector lo descubre, él va a vivir toda la vida con un doble sentimiento de culpa, la culpa de haber traicionado la confianza de su prefector, de su protector y también la culpa y la pena de no tener oportunidad de poder pasar tiempo con su hijo al que por otra parte manifiesta un amor desmedido. Muy interesante esto del amor paternal, no maternal en el contexto de la historia. Pero esto es otro tema del que no voy a hablar fláforo. En todo caso, sí, porque son las de la diaria a otros sitios que hoy no, pero no me importaría en todo caso hablar del amor paternal en otro momento. En todo caso, Gélico es un individuo que después de esta desgracia del nacimiento de su hijo se va a Roma. Hasta ese momento, por cierto, solo había pintado algunos pequeños cuadros relacionados fundamentalmente con los caballos. Gélico está obsesionado con los caballos, con la musculatura de los caballos, con la nobleza de los caballos. Ya os daréis cuenta si veis los cuadros de caballos, yo no he traído aquí ninguno, como en realidad los caballos son una representación de las pasiones del alma. Hay una carrera de caballos, hay un caballo aislado, son matrizaciones de las pasiones, de sus propias pasiones, quizá a él le encantaban los caballos, igual que le encantaba también el ámbito militar. Cuando era un niño quería ser mosqueta, luego obviamente no fue mosqueta. El caso es que después de su estancia en Roma regresa a París, tiene un estudio en Montmartre y decide que en realidad va a cambiar un poco lo que es su perspectiva, lo que quiere pintar y lo que no. Decide que se ha acabado ya por fin el tema de los caballos y quizá los soldados derrotados, que era lo que pintaba por aquel entonces, soldados de las guerras napoleónicas derrotadas, estamos hacia 1817-18, y va por el contrario a hacer pintura histórica, porque él considera que solamente una persona que hace pintura histórica puede triunfar. Bueno, va a hacer, entonces va a elegir de todo lo que es la pintura histórica, va a elegir este tema. Este tema, podría haber elegido otro, va a elegir este tema con esta aportación. Este es un cuadro que si vais a París veréis que, bueno, está muy ennegrecido, dependiendo luego de la reproducción y de, por supuesto, el proyector y todo lo demás, pero es un cuadro muy ennegrecido, cada vez además se ennegrece más porque está hecho con betún, es decir, hay una vida interna del cuadro que, por así decirlo, está destruyendo. Bueno, tenéis que ir a París porque si no, cada minuto que perdáis vais a ver el cuadro cada vez más negro, hasta que ya sea un niño, no haya nada, no se puede restaurar. Bueno, este es el cuadro que decide hacer, se llama La balsa de la medusa, se pinta para la gran exposición de 1818, dentro del género histórico, es un cuadro de gran formato, es mucho más grande que yo, puede ser, no sé cuánto mide, pero a lo mejor mide 3x5, es un enorme cuadro que ahora está en la galería central de Blufner, justamente enfrente de otro cuadro que os voy a enseñar ahora y de otro que no os voy a enseñar, pero que es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. O sea, es un cuadro muy famoso. Bueno, ahí los tenéis los tres y todos estos están relacionados. ¿De qué va este cuadro? Este es un cuadro de fe en histórico. Bueno, más que de historia, podríamos decir que es un cuadro de historia del presente, de historia del presente. ¿Por qué? Bueno, pues porque refleja una, está basado, como diríamos hoy en día, en hechos reales, está basado en hechos reales. Lo que está pintando Jericho no es nada más y nada menos que el naufragio de un buque que se llamaba La medusa y lo que ha acontecido a los sobrevivientes. ¿Qué impresión le causa y cuál es el proceso de pintar este cuadro? Este es un asunto que me interesa muchísimo porque todo lo que voy a decir sobre pasiones patológicas no está propiamente en el cuadro, aunque en cierta medida también, como ahora voy a intentar explicar, sino en el proceso mismo de desarrollo de la pintura. Es decir, lo que podría ser quizá patológico, y lo voy a poner así entre comillas, lo que quizá podría ser patológico es la forma misma en la que Jericho decide pintar este cuadro. La razón por la que decide en primera instancia hacer un cuadro con este tema y después las condiciones, las condiciones en las que lo va a pintar. Una de las personas que va a tener acceso a esas condiciones es este individuo, que vosotros no lo reconocéis pero yo os voy a decir yo quién es, es Delanjoa, que por aquel entonces es un joven discípulo de Jericho, es un individuo que posa para él con ese brazo, ese brazo es brazo de Delanjoa, la primera vez que Delanjoa ve este cuadro en el taller de su maestro, entonces, joven Delanjoa ve este cuadro, salió corriendo, salió corriendo espantado, lo cuentan sus memorias, salió corriendo desde el estudio de Montmartre de Jericho y luego hasta el estudio que él tenía en el barrio latino, que según Google Maps son cuatro kilómetros de carrera, primero, obviamente cuesta abajo, pero luego hay que atravesar una buena carrera. Imaginamos que ahora cada uno de nosotros cuando llegáramos a ver el cuadro saliéramos corriendo por el mundo. Esta fue la impresión que le causó, este fue el sentimiento de horror, de incomprensión que le produjo el cuadro. Por cierto, que más tarde, Delanjoa rendirá homenaje a su propio brazo en otro cuadro que vinda sobre la batalla de las termópolas. ¿Qué hace Jericho para pintar este cuadro y por qué interesa esta historia? Bueno, lo primero que quiero deciros es que todos los personajes que aparecen aquí son personajes reales, incluyendo este, aunque obviamente en este caso no tenemos el retrato de la persona. Pero todos son sobrevivientes de la medusa, todos son sobrevivientes de ese buque. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese buque? Bueno, es un buque que se construyó para que Napoleón se fugara a los Estados Unidos, lo que ya sabéis que no ocurrió. Se construyó además con otro buque que se llamaba Argos. Una vez derrotado a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, los dos buques pasan a formar parte de la armada de la restauración borbónica. Luis XVIII decide entonces que lo que tiene que hacer es sustituir a toda la marinería napoleónica, que son unos traidores, y darle los puestos de gobierno de estos barcos a los viejos almirantes del antiguo régimen. Es decir, la persona que va a ocuparse del gobierno de Lámedus es un individuo que tiene 60 años o 70, pero que en realidad no tiene experiencia en la marinería. Es lo que diríamos, al menos en español, península, es decir, esto se dice también así en México, un enchufado. Es un enchufado, un conectado. Esto es, gracias. Un conectado. Este se lo dan solamente no por sus méritos, sino por su posición política. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el barco se va, parte para Senegal, como parte de la misión colonial francesa. Lleva unas 300 personas a bordo, incluyendo marinería, tropa y luego lo que serían una serie de colonos, pues de personas que van a ocupar distintas responsabilidades en la nueva colonia, incluyendo a esta persona que es muy importante, que se llama Sabinín. Este es un ciruján. Este es un ciruján. Es una persona muy importante en este contexto. Bueno, el barco encalla en las costas de Senegal y se llega a la siguiente conclusión, al menos el capitán llega a la siguiente conclusión. El barco está perdido, va a naufragar. Lo que hace falta entonces no hay, es una especie de Titanic del siglo XVIII o del siglo XIX, no hay botes salvavidas para todo el mundo. Lo que tenemos que hacer entonces es construir una balsa para que aquellos que no cabren los botes salvavidas, que son la mayoría, 150 personas, puedan ser ubicados en la balsa. Los botes arrastrarán la balsa y en la medida en que la operación tenga éxito serán rescatados. Bueno, pues 150 personas fueron colocadas en... A ver si encuentro yo... Si me da tiempo quiero hablaros también de Goya, que es un primo hermano, primo hermano en sentido metafórico, de Jerico. Pero si no me da tiempo, no a sobrevivir. Bueno, esta es la balsa. Esta es la balsa, tal y como aparece en la obra de Sabini. Sabini publica un libro como sobreviviente para intentar ocultar el horror vivido. Lo publica con un título que podríamos considerar el loco, que es observaciones sobre los efectos que Lapin y la sed produjeron en la medusa después de su naufragio. Es decir, no va a contar, parece un libro de fisiología de supervivencia, ¿no? De qué es lo que nos juega cuerpo humano cuando tiene mucha hambre y mucha sed, ¿no? Bueno, en ese libro Sabini va a hacer primero un gráfico de la balsa y luego va a explicar que en realidad los 150 personas que estuvieron en la balsa de la medusa durante 15 días no fueron ni mucho menos rescatados, sino que fueron abandonados a su suerte y ocurrieron una serie de cosas que él va a narrar de manera descriptiva y de manera muy gráfica. Para empezar va a decir, bueno, pues que no había a su juicio ninguna justificación para que se cortaran las amarras. El argumento que más tarde va a utilizar el almirante en el juicio que va a tener lugar sobre este naufragio va a ser un argumento que hoy nosotros reconocemos perfectamente. Es un argumento utilitarista. En el sentido de, no, yo lo que hice fue salvar a la mayoría y si no hubiera cortado las amarras hubieran muerto todo. Entonces en esta idea de la mayor felicidad para el mayor número posible, bueno, pues lo que hace falta es decir, mira, pues te ha rotado la balsa, pues no hay más que hablar, ¿no? Bueno, Sabini, por supuesto, escribió este libro y en este libro cuenta una serie de cosas que ocurrieron, de las que yo solamente voy muy brevemente a mencionar unas pocas. Para empezar, hubo conflictos armados dentro de la balsa. La balsa además debéis imaginarla en un sentido bastante precario, es decir, fueron abandonados en una balsa, el agua ya les llevaba cuando subieron todos en la balsa, ya les llevaba las rodillas en alta mar, fueron abandonados sin agua dulce, fueron abandonados, bueno, pues con toda la tropa, estaban de pie unos sujetándose a los otros, soportando como podían el homenaje. Lo primero que ocurrió fue naturalmente peleas y amotinamientos. Esto es una de las imágenes que Jélico produce para intentar, para conocer sus distintas opciones. Él quería hacer un cuadro de esta tragedia y manejó distintas opciones. Manejó también la opción, por supuesto, del botín a bordo de una balsa de náufragos. Esto, desde el punto de vista político, ya para desvelaros un poco la lectura que yo hago en otros contextos, cuando Carla, que es un historiador inglés, también romántico, ve ese cuadro, dice esto es la historia de Francia. Yo os invito a que penséis en la idea del naufragio y de la idea del utilitarismo, la idea del conflicto armado, ligado en términos también políticos. Creo que es una maravillosa metáfora de nuestro mundo contemporáneo. Pero es otro tema. En todo caso, esta fue la primera idea que del libro Jélico a la cabeza. La segunda, quizá más grave, fue, como os podéis imaginar, pues a medida que escasearon los alimentos, decidieron cogerse los unos a los otros. Entonces, de nuevo, aparece algo que forma parte de la vieja tradición de la cuisine française, que es el canibalismo, también es de los tiempos de la Revolución, donde se dieron muchísimas escenas de canibalismo. Jélico estaba obsesionado con esto y para aquellos de vosotros, de vosotras que conozcáis su pintura, veréis que, bueno, tiene muchas, muchas imágenes, muchos cuadros, muchos lienzos, repartidos por distintos museos europeos y norteamericanos, sobre trozos, lo que él llamaba las viandas sagradas, las viandas ángeles. Esta idea de, bueno, nosotros en realidad lo que hace falta es comernos los unos a los otros si queremos sobrevivir. La idea del canibalismo y de lo que había ocurrido dentro de la balsa fue, por supuesto, algo muy, que produjo un enorme shock emocional en el contexto de la Francia, de la restauración. Y no es de extrañar, no es de extrañar que produjera un shock emocional también el Jélico, y ahora ya he podido apuntarnos un poquito la historia del cuadro, no tanto de la historia del cuadro, del referente del cuadro, sino de la historia de aquel que lo pinta. ¿Qué es lo que va a hacer Jélico? Bueno, para empezar se va a encerrar literalmente, literalmente. Va a decidir que tiene que hacer un cuadro de naturaleza histórica, historia del tiempo presente, que tiene consecuencia de cambiar de estudio, se va un poquito más lejos de donde tenía un estudio más pequeño, se instala en un estudio mayor, se hace construir una balsa a escala y se hace construir muñecos en cera para colocarlos en su balsa como si fuera un juego de niños, se hace traer restos humanos del hospital de Córdoba que está al ladito, entonces tenía ahí como una especie de carnicería montada, los restos de cadáveres, y ahí están los meses que va a pintar la balsa sin ir siquiera a la peluquería. Está enteramente como una especie de ermitaño encerrado con cadáveres, con testigos a los que interroga, con su modelo a escala de la balsa, con los testimonios de unos y de otros para reproducir o para intentar representar ese cuadro. Ese cuadro es muy importante, no solamente en consecuencia por lo que intenta hacer para la obra de Jenny Coe, sino porque representa un punto intermedio, que es un punto que no sé, soy bien conocido, pero que en el siglo XIX era muy extraño, que es la denuncia. ¿Qué es lo que hace falta para que algo sea una denuncia? Bueno, hace falta mantenerse con firmeza en una posición obsesiva. Esta sería un poco la idea que voy a intentar transmitiros. Para que algo sea una denuncia, uno siempre está temblando, por así decirlo, siempre está basculando entre dos posiciones que no son posiciones de denuncia. Una de ellas es la compasión, la posición que no es de denuncia, sino que es otro tema, nuestra simpatía hacia las víctimas, y la otra es el encausamiento, que sería la posición de lo que pido es justicia frente a los perpetradores. Ambas posiciones son bien conocidas en nuestro mundo contemporáneo, la idea proviene de un sociólogo francés, es esta división tripartita de cuáles son las posibles emociones que cabe anteponer a la injusticia, a la contemplación de la injusticia, es del sociólogo Luke Bortansky en un libro muy bueno que se llama El sufrimiento a distancia, que aquellos de vosotros que trabajáis sobre violencia o simpatía violencia. El problema es que igual que la compasión, el Bortansky se escribe en D-O-L-T-A-L-S-T-I-Y. Bortansky. El problema es que es fácil caer en una simpatía social, es fácil caer en una compasión, es fácil caer en esta posición de benevolencia o de beneficencia incluso, en esta idea de pobrecitos aquellos que fueron abandonados a su suerte, o por el contrario es posible y también razonable caer en la tentación de decir que malvados aquellos que los dejaron abandonados a su suerte. En 1818, sin embargo, considera Yelicó que es el mérito indiscutible a mi juicio de esta pintura que no merece en absoluto la pena ni caer ni en la compasión ni en el encausamiento, sino que merece la pena mantenerse firme en la denuncia, en la reflexión meramente objetiva de los hechos acontecidos. Esto es lo que está representado en la balsa de la menusa y por eso os traigo aquí esta imagen que es un cuadro que está justamente enfrente de la balsa en la galería central de Riva y que es un cuadro de Bo, se llama Buena parte visitando el cantamiento de la peste, es un cuadro muy famoso de 1804 en donde justamente este pintor, que también es un pintor romántico, representa un cuadro histórico más o menos del mismo tamaño que la balsa, pero en este caso se refiere a un elemento de compasión. Ante la peste que está afligiendo a los soldados en la campaña de Napoleón, lo que hace falta es naturalmente simpatizar con la compasión napoleónica. No es un cuadro de denuncia, no es un cuadro de encausamiento, es un cuadro de compasión. El de Jericho, sin embargo, es un cuadro que precisamente, precisamente se mantiene monomaníaco, se mantiene alrededor de una idea fija a la que se agarra y que no la suelta. Y esa idea a la que se agarra y a la que no suelta es lo que entiendo yo que es una de las versiones posibles de lo que ya se llama, a partir del siglo XVIII, resentimiento. Normalmente cuando hablamos de resentimiento pensamos que el resentimiento es una pasión negativa que tiene muy mala fama, está ligada a los escritos, sobre todo de Friedrich, que es el más famoso de todos ellos, de allí donde parece que hay moral cristiana, uno escarba un poco y lo que ve es resentimiento. Esta idea de la moral del esclavo está ligada también a las reflexiones que hacía Max Scheller sobre el resentimiento en la esfera económica, el resentimiento como la motivación de los derrotados de la economía, el resentimiento como motor de la indignación o de la revuelta popular. Esta idea de resentimiento, del odio residual, del mal que queda en la boca, del botijo que siempre resuma el mismo líquido, es algo que por supuesto está presente en la literatura clásica, está presente en la obra de Apple Smith, nos resentimos de los dolores que se nos han infligido. Ahora, también hay otro resentimiento que sería un resentimiento que podríamos considerar proyectivo, que es el resentimiento no es el odio residual que yo tengo, no es el sentimiento que vuelve una y otra vez a mi boca, sino que más bien es el sentimiento de los demás que coloco ante los ojos de todo el mundo. Me resiento del sentimiento ajeno. Esta idea del sentimiento proyectivo está presente en Adam Smith, naturalmente, y es una de las ideas más interesantes porque está del mundo contemporáneo, porque está fijada precisamente al afán de objetividad. Solamente mediante esta pulsión que invita a caer en la compasión o en el encausamiento, puedo dar una versión resentida, es decir, objetiva de aquello que constituyó las pasiones y las emociones de aquellos que la padecieron. Y para eso necesito prácticamente volverme loco, porque lo más fácil es o bien caer en uno de los extremos o bien caer en el otro. Esta misma idea, que no puedo subrayarla, pero sí puedo mostraros al menos cómo está en el primo hermano de Goya, en el primo hermano en principio por un encargo gubernamental. Es decir, es el general Palafox, que es un miserable, ya os lo digo yo, y un tipo perfectamente infame, le pide a Goya, que es el pintor de la corte, que se dirija a Zalaboza para representar el patriotismo español ante el avance de las tropas napoleónicas. Bueno, Goya se va allí, en principio con esta misión gubernamental, pero, bueno, no va a hacer nada que sea patriótico, al menos en este contexto. Lo que sí va a hacer va a ser una serie, me parece que son 93 estampas, que no se van a publicar en tiempo de Goya, sino que más bien van a aparecer después de su muerte, en donde Goya va a mantener de manera sistemática la misma idea que atravesaba la Barça de la Medusa de Jerico. Ni compasión ni encausamiento, ni patriotismo ni denuncia. Lo que hay es meramente una visión resentida, objetiva, sobre algo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, han ocurrido todas estas cosas, donde además, claro, al contrario que Jerico, que es muy francés, Goya es muy español, en esta cosa muy jesuítica de poner la estampa y luego ponerle un título para generar como una suerte de visión estereofónica, como en este, que dicen, no se puede mirar, están fusionando la gente, no se puede mirar, menos yo, yo que soy Goya, yo sí puedo mirar. Y además no solamente puedo mirar, sino que puedo representar esta emoción, puedo representar esta pasión, puedo hacerme cargo de ella, sin necesidad de tener que entrar aquí sobre disquisiciones de pobres víctimas o quemar malvados los orgullos. Esta idea del inicio del periodismo de Cerra, que es un poco lo que han pretendido ver algunos autores en la obra de Goya, es sobre todo, se vuelve mucho más interesante una vez que uno contempla las escenas en sucesión. Igual que la obra de Jerico se vuelve mucho más interesante una vez que uno contempla lo que es la realización, la forma desmedida, desmesurada, prácticamente insana, en la que Jerico se enfrenta por primera vez al ámbito de la denuncia política. En el caso de Goya, es tres cuartos de lo mismo, os invito a que cuando tengáis un rato, le echéis un vistazo a las imágenes de los desastres de la guerra y además veáis lo que son, de nuevo, estas imágenes que aparecen por primera vez en ese colegio. Es yo lo vi, yo he estado allí, no se puede mirar, ¿por qué ha ocurrido esto? Esto es claro. Si queréis una versión un poquito distinta, aunque no muy distinta de lo que estoy diciendo de Goya, podéis mirar el libro de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, donde precisamente habla un poquito de esto, aunque su problema es otro. De nuevo, es difícil en los desastres, es de nuevo difícil saber dónde está, por supuesto no hay ningún patriotismo, no hay ninguna, apelan justamente a la historia misma de la humanidad porque no tiene más fuerza ni más pretensión que la de servir de testigo a un acontecimiento. En el caso de Jericó, que voy a volver ahora sobre él, uno de los problemas que sé, y con esto voy a acabar a Jericó y voy a empezar con la segunda parte de la clase, uno de los asuntos que ha sido más difíciles, bueno, os veis en algunas imágenes, quizá, este es Sabiní, que antes os lo he mencionado, os decía que la coloración de la piel es también muy importante, no me da tiempo a entrar en ese tema, hay dos, al menos dentro de lo que es la historia del pensamiento, hay dos personas que sostienen que en grandes crisis políticas y económicas la piel de los seres humanos nos cambian. Uno es Bichard, que es un maestro de uno de los médicos con los que se relaciona Jericó, que consideraba que la piel de los franceses había amarilleado durante la revolución, se había vuelto amarilla. Entonces, esta coloración amarilla, esta coloración amarilla del mundo revolucionario, del mundo que ya no es transparente, por eso tenía ahí una imagen de una niña transparente, bueno, solamente para que compararais las pieles transparentes del barroco y del rococo con estas pieles macilentas de la revolución. Otro autor que se basó mucho en esto fue en la literatura, John Dos Passos y Manhattan Transfer, que consideraba que después de 1929 la piel de los norteamericanos había empaladecido. Pero, bueno, la sociología del consumo sabe hoy en día que durante la crisis económica del 2008 aumentaron, por ejemplo, los pintalabios. De hecho, los pintalabios, el número de ventas de pintalabios e instrumentos de uñas es un buen indicador de cómo de bien o mal va la economía. Pero el manto peor va, más pintalabios. En todo caso, Jericó pensó en hacer dos versiones, estas son las dos versiones. Esta es la primera, este es el buque Argos, que es el buque que va a descartar a los sobrevivientes. En la primera versión de 1817 veis que el buque es enorme, están aquí todos tan felices. Y en la segunda va a introducir una variación interesantísima, que es, el buque Argos está aquí, como lo podéis ver, pero este es el buque Argos, ya absolutamente pequeño, y además la persona que lo descubre, que le hace señales, es un mulato, cosa que también tiene muchos significados desde el punto de vista político. En la última parte de su vida, Jericó se dedicó a hacer imágenes justamente sobre algo que yo creo que está muy en relación con su propia condición emocional, que son imágenes de monomaníacos. Representó todo tipo de monomaníacos bajo las órdenes de un médico de un hospital psiquiatra que se llamaba José. La monomanía es la gran enfermedad de, la gran enfermedad mental del mundo contemporáneo, ligada al desarrollo del alienismo. Y ahora vuelvo entonces a los puntos que se hablaba antes. Como decía, hay, desde el punto de vista de la patología de las pasiones, hay dos posibilidades, o bien el delirio, o bien la obstinación. El monomaníaco, como Goya, como el propio Jericó, es aquel que tiene una idea fija y no la suelta. Es aquel que no es, el problema no es que se crea Luis XIV, ¿quién no se ha creído Luis XIV en algún momento en la vida? El problema es que se lo crea todo el incidente. El problema es la obstinación, la vehemencia, la imposibilidad de modificar la voluntad, los sentimientos, los juicios y las opiniones. Es muy interesante en este sentido que Jericó tuviera una predilección por la monomanía cuando él mismo adoleció en cierta medida de la enfermedad a la hora de encerrarse como un monomaníaco para pintar una obra de primer y sin magnitud. En el fondo, como hacemos todos los que nos dedicamos a la investigación, que de vez en cuando en nuestras vidas tenemos una conducta claramente monomaníaca, con un afán de encontrar la piedra filosofal. Bueno, voy a pasar a la segunda parte que tiene algo que ver con esto, pero de otra manera. a ver si le ha caído, pero no va a haber desbloqueado. Bueno, esta segunda historia que os voy a contar es también, a mi juicio, espero interpelaros un poco en relación a algo que tiene muy mala fama, que es el desarrollo de la sexología, el inicio de la clasificación de las supuestas patologías sexuales, de lo que sería el jardín de la pasión heterodoxa, así lo llaman, el jardín de la pasión heterodoxa. Está la pasión normal, naturalmente, que es aquella que en el contexto clásico coincide siempre con el sexo procreado y luego está justamente todo lo demás, todo lo que es la eyaculación en vaso ilícito, que es lo que quiere decir esencialmente la palabra perversión, que es verter cosas donde no se debe o donde no se tiene. El pervertido es aquel que se dedica a hacer poluciones, es decir, a ensuciar lo que no debería estar sucio. Esta historia de la pasión heterodoxa, de la perversión sexual, de la psicopatología, que es el nombre que le da Krafterin, que es la persona a la que voy a hacer referencia porque voy a salir del contexto de principios del siglo XIX y voy a pasar al último cuarto del siglo XIX para hablar del masoquismo cultural y del masoquismo sexual. Y lo voy a hacer intentando provocaros un poco también en la idea de que quizá esto del masoquismo sexual tal vez no sea tan perverso como parece, tal vez no sea tan extraño como uno se creía, tal vez sea una cosa en la que en realidad estamos todos. Entonces os voy a enseñar algunas imágenes nada extraordinarias, si esto fuera de los Estados Unidos tendrían que hacer un trigger warning diciendo, bueno, a ver, que sepáis que va a haber un pezón, ¿no? Bueno, esto es México, lo entiendo, que no tengo que hacer esto. En todo caso he tenido mucho cuidado, salvo por unas imágenes que os van a parecer interesantes y perturbadoras, no tanto por la imagen, sino por la contextualización. El resto, el resto es fácil y digerible, nada, nada extraño. ¿Y quien quiera que se salga ahora? Sí, eso es sí. Si alguien piensa, si alguien piensa, yo creo que uno debe llegar a la universidad para ser golpeado, ¿no? Y si no, se queda en su casa. Bueno, de la forma que sea. Quiero comenzar con esta imagen, que es una de las primeras imágenes, es muy emotiva para mí, porque cuando yo comencé a trabajar sobre el dolor me encontré esta imagen. Es una imagen muy interesante de, bueno, pues si veis hay distintos instrumentos de tortura, hay distintas formas de tortura, alguien pues se ha tomado la molestia o demás, cosa que me pareció maravillosa cuando lo descubrí, pues de poner aquí no lo podéis ver porque está un poquito desentocado, pero hay una cadena, hay una escena de la Inquisición, por supuesto, que nunca debe faltar, hay una escena de una tortura asiática que tampoco debe faltar, hay un conjunto de cosas que alguien ha decidido de repente colocarlas ahí juntas y además las ha puesto en un cartón, las ha puesto en un cartón. Yo miraba esta imagen en una biblioteca que tenía un videodisco, entonces el videodisco te enseñaba imágenes distintas, pero no te daba el formato. Y ahí que sea muy importante para aquellos que trabajáis con imágenes, no fiaros nunca de la imagen sin prestar atención al soporte. El soporte es muy importante y no hay nada como ver el objeto, lo cual nos diré que esto ya empieza a pasar, que ahora en la historia del arte se mira más la tabla que la imagen. En fin, la tabla no digo que sea importante, pero también la imagen. Bueno, en ese cartón por detrás había esto. Entonces esto era todavía más fascinante, porque sucedía que alguien había decidido, alguien que no sabemos si era falés, ya le voy a deciros quién es falés, alguien había decidido que detrás de una escena de tortura debía haber, o de distintas escenas de tortura, debía haber también este tipo de escenas. Este tipo de escenas que son muy significativas desde el punto de vista de la representación gestual del cuerpo. Solamente voy a pediros aquí, en el poquito tiempo que tengo, que prestéis atención a la posición de las manos, sobre todo de la mano detrás de la espalda, esto es muy importante tenerlo claro, para luego después, si uno además repite estos gestos por ahí, que sepa a lo que tiene que atenerse. En todo caso, la posición de los brazos, la posición de la cara, el gesto pudoroso, esto es muy importante, no ha venido hoy, esta joven que trabaja sobre el pudor, pero el gesto pudoroso es muy importante, el gesto de reflexión, y por supuesto que nunca falte, ¿verdad?, el orientalismo, que nunca falte el exótico en este tipo de reflexiones. Bueno, cuando Crafty Bean estive su psicomoterapia sexual, a la que luego me voy a referir un poquito más, pero muy poco, es un libro de muchísimas ediciones, no es, por lo tanto, un libro del que solamente podamos decir que es un libro acabado, sino que es un libro que tiene muchas ediciones, va pasando por estas ediciones a medida que los propios interesados o interesadas van envirando sus contribuciones, porque es un libro que se hace, digamos, como un consultorio público. Entonces, bueno, pues ahí, pero Crafty Bean va a distinguir varias cosas que son importantes aquí. Una de ellas es, bueno, sin duda hay una actividad sexual que él considera normal, y luego dentro de lo que serían las actividades sexuales patológicas, va a establecer tres grandes bloques, tres grandes bloques. El primero sería la ausencia de actividad sexual, esto le parece que es extrañísimo, de hecho le parece que es tan patológico, que solamente se da, o bien en la infancia, o le parece a él también en la vejez. Y después lo que sería la falta de deseo sexual, que puede ser en principio patológico. Le parece después que también hay un problema con el exceso de deseo sexual. Le parece que también hay un problema con este deseo sexual. Pero luego hay la parte intermedia, que es la que nos interesa, que vendría a ser en la vieja clasificación de los monstruos por exceso, por defecto y por transposición. Luego están aquellos que en realidad hacen deseos por cosas que no deberían tener. Esta idea de la transposición sexual, la idea de yo tengo un deseo por aquello que en principio no debería tener. Me parece muy importante subrayar, aunque aquí tampoco voy a entrar, que en todo momento Krafte misma va a tener una reflexión sobre el deseo y no sobre la realización. No sobre la realización. Esto me parece muy importante para vuestra reflexión, porque en algunos casos daría la impresión de que todo es lo mismo. Y justamente no, no todo es lo mismo. Uno puede tener deseos y no pererrealizarlo. Uno puede realizar deseos y arrepentirse. Uno puede tener una vida muy interesante desde el punto de vista psíquico y que sin embargo no se corresponda con una realización carnal, por ejemplo. En todo caso, esta idea de la sexualidad sin sexo le va a llevar inicialmente, esta idea que va a mantener Krafte bien, es una, dentro de la idea de la transposición de aquellos que tienen deseos por cosas que no merecen la pena o que no, en principio, no son un lugar adecuado, que es un objeto de perversión, va a desarrollar esta idea de la sexualidad sin sexo. De la sexualidad que es un deseo que se dirige a cosas u objetos o seres inapropiados. La palabra clave para referirnos a esto es fetichismo. Fetichismo. Una palabra que inicialmente tiene que ver con el culto a las reliquias, puesto que las reliquias de los santos no son solamente sus cénures y sus tibias, sino también el poder curativo que tienen estas mismas reliquias. Por eso se las llama fetiches. Cuando Marx escribe su capital en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, de nuevo la palabra que abre uno de los primeros capítulos del capital es el fetichismo de la mercancía. Y Marx, Carlos Marx, el economista político, se va a hacer eco justamente de lo que era la vieja idea del fetichismo religioso para decir, ah, es que es lo mismo que sucede con los huesos de santos, sucede con las mercancías que tienen un valor añadido que no ningún químico ni físico podría investigar, pero que sin embargo es lo que hace posible el intercambio. Ese sobrevalor, esa plusvalía, que no se ve, que no se puede analizar química o físicamente, es sin embargo lo que permite el intercambio. Bueno, para Kraft y Bing, ya y para otros muchos autores a finales del siglo XIX, la idea de fetichismo ya ha dejado de aplicarse a los santos, al menos en principio, ya casi nadie habla de fetichismo en la vida económica y ha pasado a significar precisamente esta sobrevaloración de objetos o de podeses. Esta idea del fetichismo, de la transposición, está muy ligada a otra que es, ya la tenemos aquí representada en estas imágenes, que es la idea del coleccionismo, del coleccionismo, del coleccionista como una suerte de fetichista, como una persona que quiere atesorar objetos del mismo tipo y que además considera que ese atesoramiento es una, lo que diríamos, una sublimación de su naturaleza sexual. Algunos de los ejemplos que os voy a poner tienen que ver justamente con esta fetichización del cuerpo en lo que podríamos llamar grandes obras de la historia de la vida, o al menos ya no estamos, os iba a decir antes quién era Falés, Falés es nada menos que uno de los fundadores de la antropología física. Uno de los fundadores de la antropología física es uno de los editores de la revista Man, que cuando se muere vende su colección de fotografías a otro gran coleccionista que os voy a enseñar, que es Sir Henry Welkom, se la vende y por fin cuando se abre aquello, en los años 60 del pasado siglo, se descubre que la mayor parte de las fotografías de Falés son sólo de mujeres desnudas, quizá bajo la cuartada de la antropología física. En todo caso, si Falés es un coleccionista de mujeres o no, quien claramente lo es, es Boucher. Boucher es uno de los grandes clasicistas franceses, es uno de estos pintores a los que insultan los impresionistas llamándoles bomberos. Y este cuadro me parece especialmente significativo porque, claro, vosotros no vais a poder verlo bien, pero no se trata, este linceo, no se trata de la representación de no sé cuántas mujeres, es siempre la misma mujer contemplada desde ángulos y posiciones distintas. Es decir, se trata de coleccionar a una mujer en cualquiera posiciones que puedan resultar atractivas desde el punto de vista del observador. Muchos de los cuadros de este momento, sobre todo algunos de los que voy a enseñar de Jérôme, Jérôme es para este tema que nos ocupa de la sexualidad sin sexo, del fetixismo y del coleccionismo, como una pasión que en principio supone una trivialización de determinado tipo de posiciones, es fantástico. Este es un cuadro muy interesante que se llama Friné ante el Areopago. Friné es una mujer griega que tenía la mala costumbre de bañarse en las aguas del Pireo, desnuda. De hecho es una de las primeras personas a las que pinta el famoso pintor a Pélez en baño desnudo en el mar. Una imagen que luego ha sido muy popular y que sigue siendo muy popular en nuestro mundo contemporáneo, dentro de lo que es la escena del rutismo con cuerpo femenino. Bueno, fue arrestada por el escándalo público, tenía un abogado que era socrático, entonces la desnuda delante de los jueces, que es lo que significa Jérôme, y les pregunta a los jueces, una pregunta claramente socrática, si algo tan bello puede ser al mismo tiempo malo. Bueno, esta es la historia de este cuadro, y es lo que es este cuadro. Sin embargo, Jérôme, como de nuevo lo que hace interesante estos cuadros de Jérôme, como lo que hace interesante el cuadro de Jericó, u otros, es el secreto que oculta, el secreto que oculta. Os he enseñado esta idea del cartón de Falés, que tenía un verso y un reverso, que tenía una parte de delante y una parte de detrás, que tenía por así decirlo un secreto metafísico, que era un fetiche, pero estos cuadros son también muy fetichistas, en la medida en que Jérôme pinta siempre a la misma mujer en distintos contextos y en la misma postura. Por cierto, tampoco tengo mucho tiempo para dedicar a la historia de la axila. La historia de la axila en la representación artística de las pasiones humanas es tan importante como la historia del rajo en la espalda. En todo caso, no puedo entrar en ello, pero haced un recorrido siquiera visual de quién enseña y quién no enseña axila en la historia de la representación del arte. Bueno, Jérôme se dedica a pintar mercados de esclavas de todos lados, pintando además el mismo cuadro, esto me parece una idea fascinante, del derecho y del revés. Este, por ejemplo, es la versión de esta venta de esclavas que está en Baltimore, en Estados Unidos, y este es el mismo cuadro que está en San Petersburgo, en Rusia, visto por delante. Es de nuevo la misma escena, con aquí algunos niños, la mujer tapándose la cara, exactamente igual que hacía Primé, y la única diferencia es que aquí tenemos el verso y el reverso de la misma escena, es decir, alguien está coleccionando, por así decir, emociones y otorgando a cada cuadro una suerte de secreto metafísico que solamente él conoce. Bueno, Jérôme estaba tan obsesionado con esta idea de la escultura del Pygmalion, al que luego me voy a referir, quizá los que hayáis leído la obra de Ságen Maso, de La Venus en las Pieles, recordaréis que el protagonista comienza la obra diciendo que se ha quedado dormido leyendo un libro de Hegel, que todos entendemos que es la fenomenación del espíritu, y más en particular la dialéctica del amo y del esclavo, seguro que se ha quedado dormido leyendo eso. Tiene un sueño, sueña que la estatua del jardín va a animarse, es decir, tiene un sueño de naturaleza como si fuera una especie de nuevo Pygmalion y la galatea del jardín le va a salir el encuentro. Ahora bien, lo que sueña el protagonista de la novela de Ságen Maso, que luego va a dar lugar a que la palabra con la que se dedica esta, con la que se enseña esta pasión, sea el masoquismo, no es igual a lo que fue la representación de Pygmalion en el XVIII, que es cuando se hace famosa. Lo que quiere el protagonista de la novela es que la estatua le envidia y le voltee. Esto es lo que él quiere, esto es lo que él supone. Bueno, como no puede ir a ser de otra manera, de nuevo Yagón pinta su Pygmalion del derecho, del revés, por arriba y por abajo, se presenta él en todas las posiciones con su estatua animada. Esta es una imagen simplemente para que contrastéis la diferencia, es una caricatura de Rawlinson, de Pygmalion ante la estatua animada. Por supuesto, hubo muchísimas bromas durante la ilustración sobre la idea de Pygmalion, la idea de una estatua que viene con una tabula rasa ante la vida y que no tiene ni siquiera conciencia de la idea del crudor. Entonces, hay de hecho una obra de teatro muy famosa, que se representó incluso en Versalles, donde Galatea adquiere conciencia de sí misma después de que Pygmalion y ella hayan tenido relaciones. Entonces, cuando está al borde del orgasmo, dice esto tan famoso, al menos en un momento, que yo creo que habréis escuchado alguna vez de Me corro, luego existo. Pues esta idea de Me corro, luego existo, tan anticartesiana, ¿verdad? Esta idea de Me corro, luego existo no tiene que ver, ese no es el problema del siglo XIX. En el siglo XIX lo que hay es mucho de este tipo de imágenes, de cuadros que se abren y enseñan cosas que no deberían, que permanecen ocultas. Cuadros que mantienen esos secretos metafísicos, que mantienen esas funciones patológicas, que mantienen esa idea de la fetichización de la vida sexual. Este cuadro también nos llama, me parece muy interesante, de nuevo se trata, hay dos versiones y me va a servir para introducir un nuevo elemento en esta historia, que es el orientalismo. Naturalmente que llegó, aquí se trata de un mercado de esclavos en el antiguo Egipto y aquí se trata de un mercado de esclavas en el mundo romano. Veis que la esclava es la misma, la escena es la misma, le están mirando los dientes, no podría ser una cosa más turbia, pero en este caso podemos incluso jugar al juego de las diferencias, como los niños. Pues aquí tiene brazalete y aquí no. Aquí en estos están los estudios romanos y aquí no. Pero la escena es exactamente la misma. Lo importante en todo caso es que esto no sucede en Francia. En Francia estas cosas no ocurren. Estas cosas ocurren en el mundo de la antigüedad clásica o ocurren en el mundo del norte de África. Estas cosas en Francia no. Esta presentación de pulsiones sexuales o de pasiones sexuales o de un coleccionismo de pulsiones sexuales, de sexo sin sexualidad, bueno, tiene por supuesto distintas formas de coartada y una de ellas es el orientalismo. Si vamos al ámbito de las colecciones, no solamente se coleccionan imágenes de sexualidad, sino en cualquier cosa. Antes os decía Sergenti Welcome. Este es Sergenti Welcome que decidió hacerse una foto, la foto más colonial que he visto en mi vida. Con las cabezas de los maduríes, allí se hizo la foto Sergenti Welcome con ese rostro absolutamente jerárquico y su palpado como un héroe, un filántropo, el héroe de la medicina. Este es el único caso de yo que es un poco desconcertante. Si nos habéis leído a Walter Benjamin, habréis leído un texto muy famoso que se llama El coleccionista. El gran amigo de Walter Benjamin es Edward Fuchs, que es un coleccionista. Además, es un coleccionista muy importante porque escribe la primera gran obra de historia del arte erótico publicada en Occidente. La escribe Edward Fuchs. Este Edward Fuchs y su historia del arte erótico son tres volúmenes de este tamaño, tres volúmenes de este tamaño en folio con infinidad de imágenes. Bueno, yo cuando tuve que mirar, cuando tuve que consultar este libro, le pedí a la Fundación Ortega le pedí a la Fundación Ortega que me pasara el ejemplar que tenían en su biblioteca. De nuevo, es interesante encontrarlo con el objeto material porque uno nunca sabe lo que va a encontrar aquí, ¿verdad? Bueno, lo que yo encontré fue que quien se quiera que hubiera poseído la edición del arte erótico de Edward Fuchs por la Fundación Ortega no había tenido bastante con los cientos de imágenes que ya aparecían en la obra, sino que además sería dedicada a poner otras. Y a veces incluso la misma, ¿verdad? La misma, ¿no? La misma imagen una y otra vez, a veces de manera muy desconcertante, como esto, que nunca ha sido capaz de publicar. Claro, es desconcertante que aparezca de nuevo la infancia, que es uno de los grandes tabúes, es desconcertante que aparezca la misma imagen de niños en la playa, la misma imagen tres veces en una página, ¿no? Dentro de lo que es un libro tuneado de la historia del arte erótico de Edward Fuchs. Por supuesto que no podía faltar el niño africano, ¿no? Esto es, obviamente, ¿no? Al final todo encaja. Bueno, una de las cuestiones que me gustaría subrayar aquí es cuando Freud describe sus tres ensayos sobre que es sexual, y de alguna forma tiene que dar cuenta de qué es el masoquismo, considera que el masoquismo es algo que ocurre esencialmente a los varones. Esta es una idea que quizá os parezca extraña, pero durante la segunda mitad del siglo XIX el masoquismo era un problema fundamentalmente de varones. Es verdad que había algunos autores, entre ellos Freud, que consideraba que el masoquismo les ocurría a las mujeres de manera natural. Se dice que las mujeres eran naturalmente masoquistas y los hombres eran patológicamente masoquistas. Pero esto es muy interesante porque los procesos de identificación empática con estas figuras probablemente no se producen de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino exactamente al contrario. Lo normal es que hubiera una identificación con las víctimas de estas escenas de esclavas o de estas escenas de humillación antes que con los verduras. Esta es una idea que he defendido en otros contextos. Hay muchas imágenes sobre esta cuestión, relacionada, como antes he mencionado, con el propósito de servirnos de la estatua, no para que nosotros nos beneficiemos de la estatua, como sucedía en el siglo XVIII en la caricatura de Robinson, sino para que la estatua nos pisotee, nos humille, nos golpee, nos frustre para sentirnos humillados ante la estatua. De hecho, una de las figuras que aparece más de moda durante la gran eclosión del masoquismo sexual y cultural es la idea de, antes os he hablado de Aristóteles, da pena verle así, Aristóteles tenía mucha manía al amante de Alejandro Magno, entonces ella juró y perturó que el filósofo se enamoraría de ella hasta el punto de que le sirviera, hasta el extremo de que ella le sirviera como cabalgadura. Ella se llamaba Filis y hay muchas escenas, sobre todo a partir del nacimiento, de lo que era el amante de Alejandro montando al padre de la lógica moderna. Bueno, hay muchas, es un clásico y yo os he traído dos, esta es la más bonita de las que he encontrado, donde ya aparece Aristóteles ya completamente derrotado, ella con su fusta en esta gran metáfora de la pasión sometiendo a la lógica. O esta otra, que me encanta, es uno de los pocos cuadros de Jaume, que Jaume mantiene en su vida en propiedad y que le acompaña siempre en su dormitorio. Es un cuadro pequeñito, se llama La verdad saliendo del pozo para castigar a la humanidad. Es, de nuevo, esta imagen blanca, indignada de la verdad, apoyada naturalmente con su fusta, no puede faltar para castigar a la humanidad. Me quedan cinco minutos y acabo enseguida. En otras muchas imágenes que son muy conocidas por todos vosotros, que forman también parte del alto arte, como estas esculturas de Godán, que se llaman El Ídolo Eterno, vemos que es de nuevo el escultor a la manera del pigmalión, del pigmalión, digamos masoquista, del pigmalión de Sahel Maso, arrodillándose ante la estatua, ante la estatua animada. Por favor, no perdáis de vista la mano en la espalda, que es uno de los gestos más interesantes de su misión, que aparece en muchas obras. Esta, por ejemplo, es también, los que hayáis leído a Flaubert, Flaubert escribe una salambeau, este escultor, Théodore Rivière, hace también salambeau, y luego se enamora, nada menos que de la hija de su enemigo general, Amílcar Barca, y se dirige en mitad de la tropa con un desesperado para ponerse de rodillas ante ella, diciéndole que la amo. Voy a pasar muy brevemente por lo que es el orientalismo y por lo que es, de nuevo, los elementos de fetiche que no comprendemos, solamente sabemos que hay algunas cuestiones que no encajan. Esto, por ejemplo, es una figurita de este tamaño, de la que no sabemos ni quién la diseñó, ni por qué la diseñó, ni cuál es el propósito. Si tuviera que hablar en términos marxistas, diríamos que, obviamente, no tiene valor de uso, no tiene valor de uso ninguno, pero, sin embargo, tiene un solo valor. Alguien decidió que era bueno o que era interesante tener una figura tallada en marfil de una escena de tortura que combinara la imagen del instrumento de tortura más famoso de todos los tiempos, que es el ataúd de hierro, y la representación de virginal del pudor, como podéis, por ejemplo, encontrar en la avenida de Botticelli, una imagen de la mujer que se cubre los techos con una mano y los genitales con la otra. Lo mismo con toda esta figuración del mundo asiático, donde lo que interesa es, de nuevo, la confluencia entre elementos en principio disímiles, como son el dolor por un lado y la belleza, la estetización de la belleza por la otra. Voy a enseñar solamente muy rápido algunas de estas imágenes que no sabemos qué hacer con ellas. Estas probablemente provienen de exposiciones universales y de una afición europea a coleccionar esta mezcla de elementos de dolor y belleza. Estas son imágenes de Chinas, sobre tortura china, que se ponen muy de moda a finales del XIX. Esta, por ejemplo, es el castigo de un barquero, que era darle de bofetada. Hay castigos interesantes. Por ejemplo, le cortan los tobillos. Esta es una de mis favoritos que aparece en mi historia del Corunque. Mi próxima historia del Corunque. En China también había posibilidad de castigar a la gente corrompiándola. Es algo que a nosotros, sin embargo, nos parece completamente extraño. Esto es en África. Voy a simplemente cerrar aquí, pero con esta imagen. Es quizá uno de los fetiches más interesantes de todo lo que es nuestro mundo contemporáneo. La realiza nada menos que un individuo que se llama Bartoli, que se va con uno de los protagonistas de esta historia que os acabo de contar, que es Jean Jérôme, el fetichista. Bueno, ese fetichista y Bartoli se van justamente por el norte de África. Llegan a Egipto, viajan y tienen unas pequeñas conversaciones sobre cómo podríamos hacer para representar una estatua aunque todo el mundo cayera de rodillas. Y Bartoli realizó primero este diseño y luego lo que es el gran fetiche de la nación norteamericana, que es obviamente esta estatua. Aunque ya he leído en el periódico que los hindúes han hecho una estatua que es como dos veces más grande y la han puesto allí. Quiero acabar muy brevemente con algunas reflexiones sobre lo que es el masoquismo sexual, sobre lo que es el masoquismo cultural, sobre lo que es esta idea de la que en realidad he intentado empaparos muy rápido y que quizá haya que volver a lo mejor la semana que viene. Para empezar, he intentado evitar a toda costa referirme a la realización o la práctica sexual. Podría haberlo hecho, pero lo he dejado de lado porque lo que me interesaba era profundizar en esta idea de qué es normal y qué es patológico. Para la mayor parte de estas personas, para una parte de los sexólogos que trabajan a finales del siglo XIX, la diferencia es fundamentalmente de grado. La diferencia es fundamentalmente de grado. Es decir, consideran, y habría que discutir si con razón o si media, consideran que el masoquismo sexual no es nada más que una forma culturalmente aceptada de encontrar placer en el mundo. Y digo culturalmente aceptada porque hay muchos otros elementos dentro de lo que es la cultura de la Viena de fin de siglo en donde también se aprecia la misma situación. El mismo pensamiento que podríamos caracterizar como la quinta esencia del pensamiento masoquista. Que es, si no puedo cambiar el mundo, al menos puedo intentar que el mundo no me duela como debería dolerme. Al menos puedo hacer que aquello que es en principio la sensación más básica, que es el dolor, yo sea capaz de percibirla como placer. Es decir, hay un elemento absolutamente demiúrfico en el masoquismo o en la visión masoquista del mundo. Tengo una idea, que es la idea de no puedo cambiar las cosas, pero puedo cambiar mi experiencia de las cosas. Puedo cambiar mi visión, puedo cambiar mi percepción, puedo cambiarla hasta el extremo de convertir lo dolor o lo lesivo en instrumento de placer. ¿Será solamente eso en el ámbito de la sexualidad? La respuesta sería, obviamente, no. La mayor parte de las imágenes que os he mostrado, y terminando con esta última, son solo un ejemplo más del universo de los fetiches, del universo de las estatuas animadas. No hay ninguna escultura que haya sido más veces animada que la estatua de la libertad, que será que, sin embargo, vivimos todos. Hay al menos, y con esto voy a acabar para daros al menos una palabra, hay al menos dos elementos en la Viena de fin de siglo que todavía se mantienen incólumes y que forman parte del espectáculo vienes que, si alguna vez vais allí y queréis entrar en el trasfondo del masoquismo, yo os invito a mirar. Uno es la famosísima Noria de Viena, es decir, la idea del parque de atracciones como una forma de someterse a un dolor controlado que, sin embargo, va a producir placer. Esta es una Noria que, además, se construye en el mismo momento en el que se está escribiendo la novela de Sácer Maso, y luego, por supuesto, todavía se mantiene hoy la tradición de las zapaterías y la ropa interior vienés. Esto que todavía asusta a muchos turistas cuando llegan a Viena y ven que los maniquíes de ropa interior están en la calle, entonces no saben si a lo lejos hay una mujer desnuda o qué es lo que hay. Las historias de hombres masturbándose delante de las zapaterías de Viena, de esta idea del fetichismo del calzado, del fetichismo de la ropa interior, del fetichismo y del sexo transpuesto, de sexo sin sexualidad que se objetiva en elementos, digamos, materiales, fundamentalmente en el calzado, pero también en la ropa interior, en otras cosas, en los caláveres, en lo que sea. Bueno, esto es muy de Viena. También es muy de la Viena de fin de siglo, y no solamente de la Viena de fin de siglo, otro elemento del momento, que es la práctica compulsiva del deporte. La práctica compulsiva del deporte como forma de sufrimiento controlado que, sin embargo, produce, digamos, un placer también al cabo del tiempo. Hoy voy a dejar el resumen de esta... He intentado, para centrar un poco, daros alguna idea del esencialismo de algunos que consideran que algunas pasiones son ignores o patológicas, incluyendo el bueno de Aristóteles, que pensaba que eso se aplicaba a la validez o a la envidia. He intentado también trazar un recorrido muy breve sobre algunas pasiones que algunos pensaron que eran esenciales en el desarrollo de la civilización y del comercio, incluyendo el egoísmo, la envidia o la valencia. He intentado también, bueno, buscar en qué medida algunas de estas pasiones tuvieron que ver con el desarrollo de la psiquiatría por un lado o de la sexualidad por el otro. He planteado una idea del resentimiento como una obsesión por la objetividad y por la denuncia que no cae ni en la compasión ni en el causamiento. Y, por último, me he referido a esta idea, que es la idea de la sexología de finales de XIX, en la que las pasiones patológicas estarían repartidas en un continuo, en un continuo que iría desde las bellas artes a la gran política o desde la antropología física al tráfico de objetos. Esto es un poco lo que he intentado transmitir. Y ahora tenemos diez minutos para una pregunta. Gracias. 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 La idea del naufragio como metáfora de la humanidad es un clásico. Hay un libro muy bonito de Blumenberg, que se llama justamente así, Naufragio con espectador. Pero, en realidad, es una de las grandes imágenes de nuestro que horror con los naufragios. A mí todavía tengo mucho que estudiar en relación a los naufragios. Hace poco, una lusitanista le decía que los marinos portugueses, cuando se despedían entre sí en el siglo XVII, se decían que tengas un buen naufragio. Bueno, esta idea, claro, ya es muy… en este caso de Jericho, por ejemplo, ya el naufragio ya no es un accidente, ya no es un accidente, ya no es resultado de las fuerzas naturales. Hay una responsabilidad. Y esto es muy interesante. Hay cuadros de naufragios antes de Jericho y, por supuesto, después. Pero el problema de Jericho es que él pinta un cuadro de responsabilidades. Responsabilidades en muchos lados. ¿Más cosas? Yo quería recomendarles, a propósito de héroes y tan altos, que nosotros, ahorita, en el Museo de las Culturas Populares, que están en Coyoacán, como hay una exposición en la que hay diversas pinturas de personas con el cuello muy largo y la cabeza de cadamera y el cuerpo en posiciones eróticas de distintas formas, que también me pareció sumamente impresionante y relacionado con lo que vemos ahora. Por favor. ¿Hay alguna relación entre las pasiones patológicas y, digamos, una repercusión en el cuerpo? ¿En el cuerpo? Sí, claro. Claro. Vamos a ver. Si yo estoy en lo cierto y, por ejemplo, no podemos hablar de pasiones patológicas, saben lo que debería ser el exceso de la pasión, es decir, la cronificación de la pasión, pues tendríamos uno de ellos que podría haber traído perfectamente a corrupción para ilustrar esta clase sería el miedo. La diferencia entre el miedo y lo que llamamos ansiedad generalizada es justamente esto. La reacción natural proporcionada ante una situación de peligro, todo el mundo entiende que es positivo. El hecho de que yo mismo no esté aquí completamente tranquilo como si nada pasara es positivo. Me permite mantener un diálogo mucho más activo y dar una clase, yo creo, que con un poquito más de solvencia que si no tuviera ningún temor. De hecho, siempre pienso que cuando ya deje de tener temor ante la clase, debo jubilarme y dar paso a otras personas. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que yo cronifique síntomas incluyendo síntomas físicos. Es decir, yo puedo tener ahora mismo pues a lo mejor mi adrenalina está un poquito más cargada, a lo mejor tengo pequeños escalofríos, a lo mejor tengo un poquito de cefalea, a lo mejor tengo sudoración y quizá un poco de tartabudeo, pero esto parece normal en este contexto. Si mi sistema límbico y mi sistema nervioso se vuelve loco y decide que la señal de peligro no cesa, entonces yo, y por lo tanto la reacción fisiológica continúa, entonces yo por supuesto tendré un problema. Es muy interesante tu pregunta porque muchas veces cuando hablamos de pasiones, por eso me gusta la definición de Aristóteles, cuando hablamos de pasiones parecería o de ilusiones parecería que estamos hablando solamente de problemas de naturaleza psíquica y no física. Y hay una historia clara de los síntomas, las personas con ansiedad, las que realmente tienen ansiedad, no van al médico por un problema psicológico, van al médico porque les duelen los escalofríos, porque no pueden dormir por la noche, porque tienen palpitaciones, porque tienen mareos inespecíficos, es decir, porque tienen todos los síntomas que en ocasiones se consideran normales, pero los tienen cronificados. Cómo se sale de ese ámbito de cronificación es un problema también desde el punto de vista, digamos, clínico y filosófico. Es decir, normalmente el paciente considera que tiene esos síntomas porque tiene, digamos que se encuentra mal o que está deprimido porque tiene esos síntomas, mientras que normalmente el psicólogo o el psiquiatra considera al contrario, que tiene esos síntomas porque está deprimido o porque ha habido una fractura en su sistema nervioso. Es siempre el gran debate. Yo tengo mareos inespecíficos y estoy deprimido. Entonces, bueno, si me quitas los mareos seguro que no me deprimo. Y el médico te dice lo contrario. No, no. Si te quito la depresión, te quitarás los mareos. Entonces, el racionalista cartesiano que todos llevamos dentro, pues dice, no. No, bueno. Pero sí, efectivamente, la historia de los síntomas es muy importante. Y desde el punto de vista histórico, muchísimo. Muchísimo. Porque nosotros podemos discutir la historia de los diagnósticos. Podemos pensar, por ejemplo, que la histeria es una mala palabra. Una mala palabra. Y que podemos hacer una historia política de la histeria. Una histeriografía, la llaman los historiadores graciosos. Una histeriografía de la histeria. Pero también es verdad que muchas de estas personas, no solamente mujeres, muchas de estas personas diagnosticadas de histeria durante el siglo XIX tenían síntomas. Entonces, si hago una historia de la histeria atendiendo a los síntomas, me saldrá una cosa muy diferente que si hago una historia de las clasificaciones de la histeria. Lo mismo en el ámbito de la sexualidad. Si yo puedo pensar que el ejercicio de clasificación del jardín de la pasión heterodoxa es un ejercicio de biopolítica, como dice Foucault en distinto de sus escritos, sobre todo en el libro I de la historia sexual. Puedo pensar esto, pero también es verdad que puedo intentar comprender por qué muchas de estas personas escribieron voluntariamente y se sintieron felices cuando vieron que no estaban solos en su universo sintomático. Eso, por ejemplo, Foucault en distinto de la palabra. Es decir, señor Álvaro, parece absolutamente esencial. Recuperando esta idea del síntoma y tratar de entenderlo como el problema histórico, en este caso creo que es fundamental lo que nos has mostrado a través de la película y del arte, porque creo que la forma en la que se entendemos, como tú también lo has abordado, es a través del drama. El drama como el vehículo para explicar el síntoma, ¿no? Si quisieras decir algo más al respecto. El síntoma, vamos a ver, los síntomas están... no hay todavía una... Hay algunos autores dentro de la historia de la psiquiatría y dentro de la historia de la medicina que empiezan a hacer historia de los síntomas. Es muy importante, es lo mismo que le decía la compañera. Es absolutamente esencial, porque desde el punto de vista sintomático nada distingue a veces al individuo que está en una parte, digamos, a un lado del mostrador clínico. El paciente que a lo mejor está ingresado porque se ha pasado la vida buscando la piedra filosofal y que ha abandonado a la mujer y a los hijos y que es un fracasado, quizá tenga la misma sintomatología que el genio que lo ha encontrado. Entonces, lo que distingue a lo mejor el elogio de la academia dirigido al gran médico es la misma sintomatología del tipo que ha echado su vida a perder. Eso es muy importante, ¿no? El entender, no hacer una historia widdish, no hacer una historia teleológica de los síntomas. Esto es lo que yo creo que no se puede hacer, hay que tratarlos justamente en lo que va. Ahora, es verdad que no hay una historia de los síntomas que no sea una historia política, que es de lo que voy a hablar la semana anterior. Porque, al final, dependerá también de nosotros tomar decisiones sobre qué debemos bajar y en qué medida estamos ante un signo clínico o solamente un síntoma físico o de otra forma. Por lo que respecta a la materialización, claro, normalmente pensamos que la historia del cuerpo solo se refleja o solo tenemos evidencias en los testimonios del cuerpo. Bueno, por supuesto, los testimonios del cuerpo deben estar ahí. Y cuando se empieza a investigar, por ejemplo, la adrenalina, la historia de las pasiones está muy ligada a la adrenalina. Pero hay ocasiones antes de la adrenalina y hay otras muchas formas de abordar la historia de las pasiones sin tener la adrenalina o sin haber trabajado jamás con una rata. Pero es un elemento más. Ahora, no es el único elemento. No es el único elemento. Es un poco lo que intentaba convenceros la semana pasada cuando os decía que las expresiones emocionales, incluyendo el arte, la cultura, la literatura, son también no solo reflejos de la experiencia sino elementos constitutivos de la experiencia. Sí. Yo creo que tenemos... Bueno, ahorita va a preguntar muy bien. Es que... Bueno, ahorita mencionabas, y mencionabas a Max, y que comentaba también el compañero esta situación de... la politicidad, ¿no? de estas emociones o incluso de poder hacer diagnósticos. Y trataba de... Bueno, estaba tratando como de formular la pregunta, pero no lo puedo abstraerla completamente, de qué manera esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la lucha de clases, ¿no? Que finalmente, pues ahorita que mostraste la foto de Sir Gemi, pues es una clara demostración de lucha de clases también, ¿no? Es la apropiación de nuestros cuerpos y buscar, pues, el poderío, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, traer esta situación del retichismo, que es claramente, pues, de una situación burguesa, ¿no? Y finalmente, unos tiempos hablando de cómo tener una megastatua, a una relación, pues... o una situación novenil, por ejemplo, ¿no? Que... ¿cómo se traspola el retichismo a una situación novenil? Es muy interesante la pregunta que hace, si no voy a poder responderla hoy en toda su extensión, porque tiene que ver con en qué medida hay pasiones que vienen delimitadas por un determinado elemento social, por una comunidad emocional bien definida, sea una comunidad basada en la propiedad o en la riqueza, sea una propiedad basada en algún otro elemento identitario. Entonces, esto es una pregunta bien interesante. Y si hay pasiones propias de algunos grupos humanos, o si, por el contrario, las pasiones tienen una división transversal en el conjunto de la historia, ¿no? Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, de los grandes politólogos del XIX, el mundo, podríamos decir, esto lo decía medio en Roma Balzac, pero aparece también en otros muchos sitios, ¿no? Que el mundo se dividía entre los que tenían envidia y los que tenían miedo. ¿Es esto verdad? ¿El mundo se divide técnicamente entre los que tienen envidia y los que tienen miedo? ¿Los que tienen miedo a perder la posición y los que tienen envidia de la posición o de la posición de nosotros? Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay que ir a mucho más fino. Creo que hay que saber que la mayor parte de las pasiones humanas tienen un elemento transversal. Es decir, también hay envidiosos entre las grandes fortunas. Hay no solamente a veces envidias, sino envidias, digamos, patológicas. Envidias doblemente malas entre las grandes fortunas. De hecho, vivimos en un mundo donde la ostentación llega en ridículo en estas personas que compran cosas solamente porque son ellos los únicos que pueden comprarlas, ¿no? De la misma forma que también, por supuesto, hay miedo en otros contextos poblacionales. Es una pregunta bien complicada que me llevaría muy lejos a responder en todo detalle. Eso no te extraña que tú no pudieras formularla correctamente. Y volveré sobre ella. Porque tiene que ver además con uno de los textos que estaban hoy en vuestro buzón. Que es el texto de Sterns sobre emocionología. Donde Sterns planteaba en los años 80 una pregunta en la que también late tu cuestión. que es en qué medida las emociones tienen que ver o no con el cambio sociopolítico. Sterns tiene una respuesta a esta pregunta. Y la respuesta es una respuesta en un juicio fallida. Pero eso no quiere decir que la pregunta no se mantenga en pie. Y a la vista está que no. Si os parece, lo podemos pensar todos. A ver si hay formas, digamos, privilegiadas. Si hay grupos humanos que tienen unas emociones más acuciadas que otras. Si, por ejemplo, la indignación pertenece a las clases obreras. La ira es de los reyes y los dioses y este tipo de cosas. O si, por el contrario, podemos pensarlo mientras hacemos esto de los muertos y demás. Y pasamos así de seguido. Y nos vamos ya hoy, ¿no? Antes de que nos echen. Gracias. Gracias.